Bienvenidos, bienvenida a nuestro segundo episodio de nuestro podcast, Análisis de la Zeta a la A. Para que sepas, vamos a estar grabando una vez a la semana y se supone que todos los martes a las 9 de la mañana suba. Te invito a que vayas a YouTube y busques entonces Análisis de la Zeta a la A, compartas con nosotros este rato y definitivamente déjanos saber qué tú opinas, tienes preguntas, comentarios, todos bienvenidos, pero siempre con respeto, porque nosotros te respetamos a ti, tú nos respetas a nosotros. Este episodio, como te digo, es el segundo y estaba hablando con Aníbal, que by the way, Aníbal, buenos días, bienvenido. Saludos, saludos, gracias, un placer estar contigo nuevamente y con nuestro, ¿cómo se llama esto? Podcast seguidores o whatever, I don't know. No sé cómo le llaman a esto. Algo de náutas, ¿eh? No son astronautas, son algo de náutas. Podcast escuchas. Podcast escuchas, muy bien. Ok, pues sí, bienvenidos y bienvenidas a los podcast escuchas. Pues Aníbal, estaba mencionando, Aníbal, que este segundo podcast, aunque cada uno de los episodios va a ser independiente, me parece que por lo que pasó durante el fin de semana, este va a tener que ser como que una continuación de uno de los temas que más abordamos en el pasado, en el primer episodio. Es el tema este del bipartidismo. Pero de todas formas, yo quiero comentarle a nuestro público que el sábado yo fui a una actividad, que no es la primera vez, obviamente, en mi vida que participo, pero sí tuvo varias cosas que me sorprendieron, unas mejores que otras. Comienzo diciendo que la organización de las elecciones en el Partido Demócrata de Puerto Rico no fue la mejor. Yo no sé si es que sorprendió a los que y a las que organizaron la actividad, la cantidad de personas que llegaron, pero durante horas se estuvo bajo el sol, bajo la lluvia, porque llovió un montón y de hecho, lamentablemente, yo sé que por el tiempo que tomó a muchas personas llegar a la caseta para poder emitir su voto, hubo gente que se fue. Así que no todos los que querían votar lograron, o las que querían votar lograron hacerlo. De todas formas, sí me sorprendió lo que vi y en términos generales para que entonces tú reacciones. Lo primero es que tú y yo habíamos comentado o habíamos dejado sobre la mesa la pregunta de si el bipartidismo se va a convertir en algo del pasado. Yo no sé, yo siempre he pensado, y la experiencia del sábado quizás un poco me lleva a reflexionar, pero yo había pensado, es más, había concluido que yo no sé si iba a ser algo del pasado, pero definitivamente había recibido un golpe fuerte. Ya no era lo mismo. Sin embargo, cuando voy a la actividad del Partido Demócrata, que el Partido Demócrata, desde mi punto de vista, no debería ser el PNP versus el PPD, sino el Partido Demócrata de quienes van a ser los líderes y las líderes que van a defender los principios que distinguen a ese Partido Demócrata de Estados Unidos. Pues anyway, cuando vi la cantidad de personas que llegaron, dije, esto de que el bipartidismo ya no es tan fuerte, me parece que hay que reevaluarlo. Y otra cosa que a medida que iba hablando con la gente en las filas y después adentro, etcétera, muchas personas, pero Aníbal, te digo que muchas personas me decían, bueno, yo vengo, pero no a hacer una X bajo la palma o bajo la pava, que yo sé que eso no era parte de la papeleta, pero quiero decir... La plancha de oro. Exacto. Muchas personas me dijeron que no lo iban a hacer, pero cuando empecemos a compartir con los amigos y amigas los números, parece que un montón de gente, aunque iban con esa intención, por las razones que sean, y quizás una de ellas es que había que firmar la papeleta, decidieron votar planchas y no mixto, como muchos dijeron y muchas dijeron que iban a hacer. Así que en términos generales, esa es mi primera impresión. Antes de reaccionar, te paso una pregunta. ¿Por qué tú fuiste a votar? Pues mira, yo siempre me he distinguido por ser parte del Partido Demócrata. De hecho, yo tenía una posición en el Partido Demócrata hasta estas elecciones. Pero la realidad es que la mera posibilidad de que Donald Trump se convierta en presidente de Estados Unidos nuevamente, para mí significa que con más ahínco, con más ánimo, hay que luchar por todas las oportunidades que tengamos para defender los principios que defiende el Partido Demócrata, desde mi punto de vista, la bienvenida a la diversidad, el derecho de la mujer con relación a la salud reproductiva y otros derechos. Así que cada oportunidad que tenga, voy a estar ahí presente y voy a pedirle a la gente que esté ahí presente para asegurarnos de que tenemos algo que decir y que nos escuchen cuando tenemos algo que decir. Pues yo me atrevería a apostar que tú debes ser como del .001% de esos 7.000 y pico que fueron a votar, que fue a votar verdaderamente por las razones de lo que significa el Partido Demócrata. Yo creo que esto se desvirtuó hace tiempo. Ese para mí es un club privado y lo digo con mayor respeto a los que lo han ocupado y a quien lo ocupa. Creo que Luis Dávila, que salió elector y lo dije en mi podcast del lunes, es una persona seria y ojalá y pues le cambie el tono a ese Partido Demócrata. Yo te voy a decir por qué yo no fui. Porque eso es una mierda. O sea, yo llevo desde antes, yo puedo identificar desde 1997 participando en los procesos de Washington, ya sea los procesos de estatus o procesos de desarrollo económico de Medicaid, de todos esos temas importantes para Puerto Rico, inclusive en algunas ocasiones con gobernadores del PNP, he ido a defender cosas en las que podemos estar de acuerdo y eso es a mí nadie, nadie nunca me ha dicho nada de Roberto Prats como presidente del Partido Demócrata. Hay gente que son amigos de Roberto Prats, de Charlie cuando ha sido presidente del Partido Demócrata. O sea, yo no veo ninguna presencia de nada del Partido Demócrata en los asuntos importantes, inclusive en el tema del estatus, que es lo que motivó a la mayoría de los que fueron a votar, porque la campaña del propio Luis Dávila, lo tengo que decir, era votar por mí para yo defender la estadidad y adelantar la estadidad. En todos los temas de estatus que se han discutido en Washington, no hay ninguna presencia del Partido Demócrata. Y esto pues, para mí es un club privado donde los que lo han presidido lo usan a veces más para adelantar sus negocios y sus clientes que adelantar las causas de Puerto Rico. Y estoy hablando inclusive cuando ha habido populares, o sea, no estoy hablando. Y no me motivaba a ir a votar. Claro, desde el punto de vista de la... Entonces se convirtió con lo que tú acabas de decir, una guerra, una plancha, populares versus PNP. Allí fue a votar gente que yo sé que son populares, que no les importa nada del Partido Demócrata. Inclusive vi en las redes sociales gente diciendo que son republicanas, pero que iban a ir a votar, iban a votar porque era el PNP. O candidatos a la presidencia del Partido Demócrata, de personas que en la vida han sido demócratas. Así que, y entonces, desde el lado, aunque yo sé que tú fuiste por las razones válidas, por las que hubieras ido si en lugar de vivir en Puerto Rico, vivieras en California, vivieras en cualquier lugar, estarías envuelta en los asuntos del Partido Demócrata. Pero la mayoría de los que fueron del lado del PNP, pues fue simple y sencillamente para mantener el control del PNP del Partido Demócrata. Pero por lo menos los PNPs, y ese no es tu caso, tenían la cosa este ideológica de que hay que adelantar la estadidad. En el caso del Partido Popular, y ahorita vamos a los números, que creo que pues hay que analizarlo. Pero, después de todo, si una de las razones del otro lado es el estatus, entonces, ¿cuál era la motivación de los populares cuando en este momento, y esto será un tema recurrente en este podcast, los populares ahora mismo no saben qué defienden desde el punto de vista de estatus? Entonces, pues era como, ¿para qué yo voy a ir a moverme para escoger una plancha de populares cuando ni tan siquiera sé en cuanto a lo de estatus lo que van a promover? Difiero por completo, yo no creo que eso tuvo que ver con la decisión de un popular o una popular moverse o no. Yo creo que tuvo que ver con si el líder del municipio donde él o ella vive hizo la movilización que acordaron los populares y las populares a hacer. Pero déjame regresar un momento a esto de si el Partido Demócrata tiene alguna presencia. Yo tengo que, para hacerle justicia, digo, yo creo que el Partido Demócrata no debería ser PNP o Popular. Yo creo que el Partido Demócrata tiene que trascender eso y ser un partido donde nos sentemos todos y todas que defendemos estos principios en la mesa y tomemos decisiones de forma, ¿verdad? Tengamos consenso con relación a cómo lo vamos a manejar. Sin embargo, yo tengo que decirte, en la pasada campaña para la presidencia de Joe Biden, que yo fui co-chair con tres otras personas, Carmelo Ríos, Tatito Hernández y Alejandro García Padilla, éramos dos y dos. Hubo participación de nosotros en la redacción de la plataforma, más particularmente aquello que tiene que ver con Puerto Rico, pero también representantes que no eran co-chairs, representantes del Partido Demócrata en Puerto Rico, estuvieron muy involucrados en esa redacción. Así que sí hay algo de presencia, hay algo de decir, aquí estamos de Puerto Rico y esto es lo que los puertorriqueños y las puertorriqueñas queremos y necesitamos. Sin embargo, yo he escuchado 20.000 personas decir que varios presidentes que han pasado por el Partido Demócrata han utilizado las sillas para hacer sus negocios y establecer sus conexiones aquí y fuera de Puerto Rico. Yo no tengo forma de certificarlo, pero yo sí te puedo certificar algo. Yo tengo mucho dolor, mucha tristeza, porque cuando yo siendo demócrata y siendo mayoría en el Senado, pero en verdad dentro de la mayoría una minoría, presenté medidas que van 100% de acuerdo con los principios del Partido Demócrata. El Partido Demócrata de Puerto Rico, y yo lo siento, yo respeto muchísimo a Charlie Rodríguez y a los que tenían las posiciones que tenían en ese momento, pero cuando yo fui a las reuniones a decir, oye, espérate, yo estoy defendiendo el derecho de la mujer al aborto, yo estoy defendiendo el que a la comunidad LGBTIQ+, no le exijan a los menores de edad las terapias de conversión, todas esas medidas. Yo levanté la mano y pedí ayuda en el Partido Demócrata de Puerto Rico y a mi mejor recuerdo, Aníbal, y a los que nos están viendo y las que nos están viendo, si en una ocasión me dieron la ayuda, fue mucho. Y eso es lo que yo creo que está mal. Y te voy a decir, yo creo que en ese momento no se me dio ayuda porque no se creyeran esas medidas, sino porque no se podía calentar, no se podía molestar a ciertas personas dentro del Partido Nuevo Progresista. No es verdad, ni el Partido Demócrata, ni el Partido Republicano existen en Puerto Rico. O sea, esos son unos clubes, no hay... La opinión de esos organismos aquí en Puerto Rico no cuenta para nada. Ok. No estoy de acuerdo. La asamblea fue... la votación fue el sábado. El domingo viene la primera dama y en los próximos días viene la vicepresidenta. Allí en el Pedrín Sorrilla estaban hablando emocionados que venía la primera dama del presidente demócrata. Estaban hablando emocionados que viene ella misma en la vicepresidenta. No, yo no estaba y te puedo asegurar que a nadie le importaba eso. Yo no, yo creo que todo el mundo estaba bien, como es, ocupado y ocupada con las elecciones. Pero déjame terminar de decir con relación al partido. Si fuera cualquier otro lugar donde sí esos partidos existen, pues porque son estados. No vamos a entrar a desviarnos hoy al tema de estatus, pero porque son estados. Yo te aseguro que la visita de la primera dama, la visita de la vicepresidenta, sería un tema no solamente de discusión dentro del Partido Demócrata. Podemos hablar. A nadie le importó que vino la primera dama esta semana. A nadie. A nadie le importó. Yo no sé si a nadie. Yo creo que estás generalizando demasiado y tú y yo somos víctimas de la generalización, así que cuidado con generalizar. Pero yo creo que sí que menos gente de lo que una hubiera esperado se interesó porque la primera dama vino a Puerto Rico, pasó por Puerto Rico y que la vicepresidenta viene. Pero yo con relación al Partido Demócrata en Puerto Rico, yo fui y esperé lo que tuve que esperar y voté. Y yo confieso, yo voté mixto. Yo no voté por la plancha. Yo voté por quienes yo creía que no solo de palabra, sino de acción, han probado ser personas que cuando llegue el momento de defender los principios del Partido Demócrata, van a estar ahí defendiéndolos. Y yo voté por personas que yo estaba convencida. Y yo te tengo que decir, yo tengo mucha, mucha... Yo estoy bien positiva que Luizda y Ema, Ema a quien confieso a quienes nos están viendo, Ema es una de mis hijas adoptivas. Ema trabajó conmigo. Para los que no la conozcan, incluyéndome a mí, su nombre completo y salió vicepresidenta. Ella es la vicepresidenta. Ya mismo vamos a compartir los números para que vean que bien lo hizo. Pero Ema es este tipo de mujer que yo la detecté y enseguida supe, esta niña hay que darle... Digo, y le digo niña con mucho respeto y mucho cariño, pero hay que darle la oportunidad porque es el tipo de mujer dispuesta a levantar la voz cuando sea necesario. Y yo voté por ellos porque yo hoy me siento mucho más confiada de que cuando personas en Senado, en Cámara, se atrevan a defender los principios que van conforme al Partido Demócrata, este Partido Demócrata de Puerto Rico, presidido y con ella de vicepresidenta, van a levantar la voz y van a apoyar a esos senadores, senadoras o representantes defendiendo esos principios. Yo no conozco a Ema, conozco muy poco a Luis Dávila. Lo poco que lo conozco me ha impresionado muy bien. Cuando fue nombrado por el gobernador, director de PRAFA, tuvo la cortesía, la gentileza de llamarme y decirme, gobernador, yo sé que usted a veces viene a Washington a temas de salud y esos temas. Estoy en la disposición de Colina. Obviamente nos reíme y me dijo, cuando venga a hablar de estatus, pues no nos vamos a sentar juntos. Pero, Zoe, ojalá y tu optimismo se dé, pero el día que el Partido Demócrata de Puerto Rico, presidido por Luis y vicepresidente Ema, quiera asumir una postura sobre un tema social en contra de Tomás Rivera Chat, vamos a ver. Oh my God. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo no estoy hablando tú, yo no estoy hablando tú. No, no, no. Yo estoy hablando que Luis Dávila Pernas se le enfrente a Tomás Rivera Chat como presidente del Partido Demócrata en un tema que Tomás Rivera Chat está legislando para quitarle derechos a la mujer o lo que sea. Mira, yo... Si Pedro no se atreve a hacerlo. Tú sabes que... Si Pedro no se atreve a hacerlo. Sí. ¿Tú sabes qué? Lo que tú acabas de decir, ojalá es que pase. No me sorprendería que pase. Y yo espero, yo estoy segura, segura, que nos vamos a sentar tú y yo aquí y te voy a decir, ve, te lo dije, que Luísta y Ema... Se enfrentaron. Se enfrentaron. Ojalá. Y no por enfrentarse a Tomy, no por enfrentarse a... No es personal. Es los principios en los que ellos y ellas creen. Sí, lo que pasa es que ellos tienen otro jefe político que se llama Pedro Pierluisi en este momento. Y si Pedro Pierluisi, que por ejemplo, hace dos años firmó una orden que hablaba de educación en perspectiva de género y después pasó un año y no se atreve a hablar de eso porque le cogió miedo al sector conservador del propio PNP, pues él le va a decir uno... Mira, imagínate. Y digo, y este es otro tema tangencial. A mí, pues, el hecho de que Luis a la misma vez sea director de PRAFA, pues tú sabes, tienes ahí el problema de un jefe de agencia cogiendo una posición claramente política. Pero ¿quién es su jefe? O sea, si él se le enfrenta a Tomás Rivera Chat y Tomás Rivera Chat le dice a Pierluisi, no lo quiero más de director de PRAFA, a Pierluisi se pone en una situación bien incómoda. Y todos, prácticamente toda esa plancha, la que ganó y la que perdió también, son empleados públicos y le responden al jefe. En este caso, si fuera popular, pues le responden a los jefes populares. Ninguno solamente ganó uno. Ahorita vamos a hablar de los resultados. Así que, si tú me dijeras, si tú me dijeras que, vuelvo y repito, yo tengo una muy buena impresión de Luis Dávila, además no la conozco. Y yo no estoy poniendo en duda las cosas en las que ellos defienden. Yo lo que te estoy diciendo es que como llegaron ahí, porque fueron a rescatar, a mantener el control del PNP, porque eso es lo que dijeron. Vamos a mantener, yo lo escuché todo, es a mantener el control del PNP y a defender la estadidad. Eso no es lo único que fueron a defender. Yo te aseguro que no fue lo único. Que esté incluido entre las cosas que fueron a defender, es cierto. Ojalá yo me equivoco. Pero es verdad, pero yo creo que lo bueno de esto es que el tiempo nos va a decir. Pero ahora entonces hablemos de, para mí es increíble, increíble, que una persona como Javi, el alcalde de Villalba, se haya presentado como un candidato para ser el presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico, porque es que ni con la palabra y mucho menos con la acción. Él ha sido, durante los años que ha estado como una figura pública, una persona que representa los principios del Partido Demócrata. Así que, si con Luisa y con Emma estamos poniendo hoy la pregunta sobre la mesa y yo estoy diciendo que, estoy segura que sí, que van a responder, yo me pregunto cómo es que una persona como Javi se atreve a presentarse como alternativa. Yo, como no, bueno, no fui a votar y no participé de ese proceso del Partido Popular de meterse, tratar de ganar, que se postulara a Javi, yo no sé qué vino primero, si fue que la cúpula del Partido Popular se le acercó a Javi y le dijo o si fue al revés. Pero, ¿por qué Javi, Aníbal? Eso es lo que te digo, yo no sé. Yo honestamente pienso que él... ¿Qué se yo, Tato García Padilla? maybe, qué sé yo, otro alcalde que sea... Alejandro, si quisiera, que ha tenido un récord dentro del Partido Demócrata, si hubiera querido. Así que yo no sé la dinámica que se dio al interno del Partido Popular para dar este paso. Y estoy de acuerdo contigo, Javi, no tiene ningún récord desde el punto de vista de participación en cosas norteamericanas del Congreso. Sí, él ha hecho visitas este año, yo he coincidido con él, es más, lo ha acompañado al principio del cuatrinio algunas visitas, pero a mí me tomó por sorpresa ese interés de él en presidir el Partido Demócrata. Lo vi, lo vi. Pero más allá de haber participado o no en cosas en el Congreso, ¿cuáles son los principios que él defiende? A eso voy porque es que la única razón era para que el Partido Popular controlara el Partido Demócrata. O sea, esa es la única razón por la que se tiraron. Y yo te aseguro que en esa papeleta del Partido Popular y muchos de los que fueron a votar de los populares, igual que fueron PNP, que eran republicanos, inclusive vi un post en las redes sociales de una señora, parece que era del oeste, no sé si es candidata o algo, diciendo, aunque soy republicana, voy camino al coliseíto a votar porque hay que defender la estadidad. O sea, eso lo desvirtuaba y lo desvirtúa todo. Y ¿sabes qué? Eso pone en ridículo, en ridículo, el Partido Demócrata de Puerto Rico allá en Estados Unidos porque cualquiera le va a decir, mira, eso no tuvo nada que ver con Biden o como tú bien dices, con los valores, con la defensa de los derechos de la comunidad LGBT con una mejor distribución de la riqueza. Nada de eso se discutió. Ahora, yo creo que tenemos que también ver esto que estamos en el año electoral y un poco ver lo que pasó. O sea, ya sabemos, la plancha del PNP ganó todo menos el distrito de Humacao donde ganó el alcalde de Juncos, Papo Alejandro, que ahorita voy a un poquito, pero no, o sea, la votación fue, no sé si la tengas ahí el director. Yo creo que en las principales puestos se repitió 60-40, ¿no? Más o menos. Sí. Y la realidad es que cuando Ah, ahí está. Ok. Yo pensé que yo la veía acá. Ok. Sí, yo también. Este, o sea, la votación fue más o menos como 4,000, no sé si la pueden ver ahí, pero 4,268 por Luis Dávila y 2,762 por Javi, o sea, que fue 60 a 40, a 40% y básicamente se reprodujo así en prácticamente en todos los demás, en todos los demás puestos. Ok. Aquí el PNP mantiene, pues el control del Partido Demócrata. Que yo, que yo creo que como esto se convirtió, olvídate ahora, pongamos el Partido Demócrata a un lado. Por eso te digo, vamos a hacer el análisis camino a noviembre. Exacto. Yo creo que esto lo que refleja es que el PPD está bien agolpeado, bien, bien. Eso a mí, por eso hice la pregunta que no tengo la contestación, ¿quién decidió en el Partido Popular meterse en esta pelea? ¿Quién decidió que esa papeleta la iba a encabezar Javi? Yo no sé si fue que Javi dijo, yo quiero correr para presidente y entonces le dijeron, ah, pues vamos contigo o si hubo una reunión estratégica, ahora estoy hablando pura estrategia, hubo una reunión estratégica allí en Puerta de Tierra y decir, pues sí, tengo la posibilidad, ah, bueno, pues antes de tirarnos, alcalde tal, ¿cuántos tú puedes movilizar? Alcalde tal, ¿cuántos tú puedes movilizar? Yo creo que fue al revés. Es más, yo te puedo decir porque conversó con gente del partido que al principio la instrucción era no digamos nada de que somos una plancha del Partido Popular, a ver si sorprendemos a los PNP. Si tú no movilizas gente, yo sé, yo pues que estoy en la lista de e-mails y de mensajes de WhatsApp y todo, ya en la última semana era popular, salvo, tal, o sea, empezaron con que vamos a tratar de que esto no sea una plancha que el PNP sepa que nos estamos organizando para acogerlo por sorpresa, como si viviéramos en, o sea, como si aquí en Puerto Rico todo se sabe. Estamos escuchando y los alcaldes van a mover y de hecho, cuando tú miras la plancha en el Partido Popular Democrático hay muchos más alcaldes que en la plancha del PNP. Yo por ejemplo, creo que eso en el Partido Popular lo tienes que examinar. ¿Cuántos de los 41 alcaldes populares fueron a votar? ¿Cuántos movilizaron? Yo no sé cuántos movilizaron, cuántos no movilizaron, pero ¿por qué se lanza? O sea, si la asamblea del sábado hubiera sido entre PNP nada más, tú y yo no estaríamos discutiendo esto y el Partido Popular no estaría cargando con una derrota, con una derrota, con otra, ¿cierto? Caminó a las elecciones. O sea, cuando, cuando, en el caso del PNP, aunque muchos republicanos no fueron a votar, pues líderes como Tomás Rivera Chávez y otros líderes no fueron a votar porque son republicanos. En el caso del Partido Popular los 41 alcaldes, todos los legisladores, todos podían ir a votar porque... Pero por Dios, si el que tenían de candidato no es demócrata, pues claro que todo el mundo podía votar. También, pero nunca tampoco ha sido republicano. O sea, en el Partido Popular no hay esa situación de habrá uno que otro popular republicano. No me mires así. Lo que hay... Habrá, habrá. Espérate, espérate. No, no. Una cosa es que de verdad, de verdad, no conozcan y defiendan todos los postulados del Partido Demócrata. Bueno, pero eso lo hay en los dos partidos. Ahora... Sí, sí, no, no. Pero yo estoy hablando de que tú, si en el Partido Popular Democrático hay gente que aunque no se identifique como republicano o republicana, es republicano. Cuando tú miras cuál ha sido su historial... Pero no hay la situación que si tiene el PNP donde, por ejemplo, los dos candidatos a comisionados residentes son republicanos. Tomás Rivera... O sea, tienes esa situación en el Partido Popular, en teoría, podían ir a votar todos. Exacto. Es lo que quiero decir. Podían ir a votar todos y cuál fue el cálculo... Pero es que el Partido Popular, aunque fuera republicano, no importaba porque te pusieron a un presidente que es casi republicano. Yo no diría que es casi republicano. Yo diría que nunca había defendido los temas y las causas del Partido Demócrata. Yo le pregunto a Javi en un momento dado en un debate y lo digo porque el público... En el poder del pueblo, sí. Le pregunto ¿cuál es su posición con relación a el derecho de la salud reproductiva de la mujer? Y me dice no, yo respeto el Estado de Derecho. Ah, ok, ok, esa es la contestación que dan todos. No, 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 pero dígame si cuando... Y recordemos que Javi está corriendo para llegar al Senado de Puerto Rico y dicen las malas lenguas, sabrás tú más que yo de esto, pero dicen que quiere ser presidente del Senado. Entonces, la pregunta que le hago es, ok, pero ¿y cuando le llegue a usted allí en el Senado si ganara? ¿Le llega una medida quitando derechos a las minorías, entre otras las mujeres, quizás sobre el aborto? ¿Cuál es su posición? ¿Qué va a hacer? Se niega a contestar. Sí, pero después... Se niega a contestar. Después te dijo que estaba de acuerdo porque yo vi esa intervención, después te dijo que estaba de acuerdo con la posición de Biden de legislar allá Roe vs. Wade otra vez. Por lo menos esa se la sacaste. De hecho, yo le dije a la productora graba eso, tenlo bien cerca porque cuando llegue allá se lo vamos a sacar. Pero me parece que el PNP no gana gran cosa porque lo que hace es mantener el control y lo he dicho, lo siento por los estadistas, esto no mueve nada el tema de estatus. O sea, ser presidente del Partido Demócrata a lo mejor ahora cambia, pero no ha tenido ningún efecto, lo han dominado durante prácticamente los últimos años y que eso le va a adelantar la causa de la estadidad. No hay la más mínima duda que Luis Dávila, yo no tengo duda que tiene aspiraciones políticas de futuro y tiene perfecto derecho un muchacho joven en un momento coquetío con correr para comisionados residentes en estas elecciones, lo que pasa es que se dio con una coyuntura que no era la mejor para él. Creo que Javi, que como tú muy bien dices, quisiera ser presidente del Senado, arrancar con esta derrota no lo ayuda y tengo que decir que no entendía el para atrás y para adelante de Pablo José, tiene que tener cuidado con sus expresiones. Yo no sé dónde fue que lo dijo porque salió en el fin de semana. Recuerda que ahora donde quiera que uno vale, están grabando con video en algún lugar, en alguna reunión del partido porque parecía que era un escenario pequeño, no parecía, no sé dónde fue. Él dijo, el que gane en marzo es el inicio del triunfo en noviembre y si ganamos en marzo y entonces el jueves le da una entrevista a Metro diciendo que la votación del Partido Demócrata no era importante para el Partido Popular. O sea, de verdad, mi hipótesis es que aquí no hubo ninguna estrategia. Que aquí probablemente Javi dijo, ah, como yo soy alcalde, yo puedo mover a mis alcaldes populares y si mis alcaldes populares cada uno lleva 100, pues ya tengo 4.000 votos allí, ah, pues voy a retar. Y entonces una vez Javi dijo que iba para adelante, pues entonces a Jesús Manuel no le quedó más remedio que decir que sí. Esa es la pregunta, no le toca, y yo acepto que ni los números son mi cosa, ni la estrategia de una campaña, porque nunca he corrido una. Digo, lo han corrido para yo ser candidata, pero yo no he, pero de todas formas. No le toca al presidente del partido, del que sea, en este caso Partido Popular Democrático, decidir este tipo de cosas, establecer la estrategia para no cargar con una derrota. Bueno, depende, porque te estás un poco contradiciendo. Si fuera de verdad porque somos demócratas, no le tocaría al presidente del PNP. Pero yo no lo convertí en PNP y PPD, lo convirtieron, una vez se convirtió. No, en la, en the good old days, en the good old days, esto no pasaba sin que no fuera una decisión estratégica de los organismos del partido y el presidente. Pero yo no sé lo que pasó en esta ocasión, es lo que te quiero decir. O sea, este, allí yo creo que acabaron yendo a votar un montón de gente simple y sencillamente pues porque ya se tiró Javi y pues vamos a ver y hay que demostrar fuerza. Yo no escuché a nadie, quizás al principio pensaron que iban a ganar, pero por lo menos los que yo sé que fueron allí a votar sabían que había más PNP que populares. Yo escuché las dos cosas en la fila. Yo escuchaba mucha preocupación de los PNP de anda para el caramba que muchos populares hay y de los populares también porque hable con ambas con personas de ambas casas. Mover dos mil para los populares mover dos mil setecientos tampoco está tan mal. Lo que pasa es que tú no te metes en estas contiendas para ser un casi. Pero con cuarenta y un alcaldes. Pues está bien, pero tú no te metes en esta contienda para ser un casi ganador con Tío Nobel. O sea, si el Partido Popular hubiera estado mejor sin meterse si iba a meterse para perder. Y Javi hubiera estado mejor sin meterse que meterse para perder porque no hay nada que uno pueda decir que sacó de esto. Digo que no sea como te dije que ahora miren a ver pues que alcalde movió que candidato alcalde no movió que legislador movió que legislador no movió. Y esto que vimos entonces que pasó el sábado volviendo un momento al tema del bipartidismo. Yo tengo que decirte yo estaba bien emocionada allá adentro porque yo estaba hablando con la gente y de verdad de verdad gente PNP gente PPD me decían yo vine pero yo no voy a votar por la plancha yo voy a votar por las personas que yo creo que en verdad pueden hacer la diferencia en estos temas. Pero tenía que firmar la papel vamos a imaginar que tú tienes razón. pero por eso pero entonces después no se dio porque cuando miras los números parecería que fue plancha la gente votó por las planchas así que la emoción que yo tenía de que wow la gente y yo no tengo problema con que tú votes por una plancha si tú crees que todos y todas en la plancha son buenas para lo que se supone que sean buenos y buenas así que pero la emoción que tenía pues cuando miro los números se va y entonces me pregunto ah será que el bipartidismo sigue bien 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 fuerte y la gente todavía cree que como se debe votar es con una cruz debajo de la palma o la pava yo no creo que el sábado es una muestra de eso porque los que fueron a votar es el corazón es más el corazón del rollo más pequeño de los dos partidos o sea la gente que fue a votar allí la inmensa mayoría el 4 de noviembre va a rajar la palma o va a rajar la pava o sea ese voto soft popular o ese voto soft PNP no fueron esa actividad el sábado los que te dijeron eso pues probablemente son una de dos a lo mejor tenían la intención de hacerlo y después cuando vieron que había que firmar la papeleta que eso es algo horrible alegadamente alegadamente que el reglamento del partido demócrata pues algo tiene que hacer en el PNP en el partido demócrata o sea si tú vas a hacer una cosa es que tú hagas una asamblea donde todo el mundo está allí pero si es una votación donde le vas a dar una papeleta a la persona debería ser un voto verdaderamente secreto así que yo creo que pueden haber pasado dos cosas alguna gente que te haya dicho eso para sonar intelectuales al frente tuyo pero que de verdad iban a rajar la palma o rajar la pava o de verdad iban a votar mixto y cuando vieron que había que firmar y son empleados públicos o son el alcalde popular de algún lado o son el legislador popular de algún lado o los candidatos o los candidatos o algo o algo de algún momento van a decir es a diablo van a ver en mi papeleta que voté por Emma o que voté por Zulma que algunos de los PNP estoy hablando de populares o viceversa y se aguantaron ahora yo no creo si esto demuestra que el hardcore de los partidos de los dos partidos principales se movió eso no hay la más mínima duda y que hay más hardcore PNP que populares ok dale y más motivación ahora yo me hubiera sorprendido que un porciento altísimo de los que fueron a votar allí votaran mixto porque son son los ayudantes del alcalde o sea que tú tú crees que lo que vimos el sábado no necesariamente es lo que vamos a ver en las elecciones eso creo quizás en las primarias sí claro que sí bueno en las primarias o sea Emma me acabas de contestar los que fueron a votar ayer el sábado en la plancha PNP van a votar en la primaria PNP claro no pueden ir igual en los populares y eso si después en las elecciones yo te diría que de ese porciento de los que van a las primarias un porciento pequeño vota mixto porque son el hardcore ahora la inmensa mayoría que no va a las primarias y eso lo discutiremos después del 2 de junio cuando sea la primaria la inmensa mayoría de los que no van a las primarias son los que potencialmente van a votar mixto perfecto que discutamos eso después de las primarias pero antes de las primarias tenemos que seguir insistiendo que tienen que ir a votar a las primarias Aníbal la primaria es súper importante para todo el PNP para toda la persona que crea en el Partido Nuevo Progresista es importantísimo ir a votar y expresarse y decidir quién mejor representa al Partido Nuevo Progresista Pedro Pierluisi o Jennifer González igual que para el Partido Popular para todos los populares tienen que salir a votar tienen que salir a votar y escucho tú hiciste un comentario en el episodio anterior me parece que lo hiciste en el episodio anterior a veces uno se lo olvida como también ya no vas a estar más en el podcast de Aníbal ya te despediste del podcast de Aníbal pero tú hiciste una vez un comentario creo que fue en este en el primer episodio te encuentras populares que te dicen a mí me gusta Zaragoza pero como no va a ganar pues no sé si ir a votar y este fin de semana me encontré una popular que me dijo exactamente eso y yo le dije tienen que ir a votar aunque tú creas que tu candidato no va a ganar tienes que ir a votar en la primaria porque básicamente le estás dando no solamente al partido que tú perteneces le estás dando al país lo que tú crees que son las mejores las mejores opciones pero hablando de si va a haber bipartidismo o no haber bipartidismo en el fin de semana pasó otro evento el mismo día que fue la asamblea de Victoria Ciudadana que ahí sí que te voy a decir te voy a decir yo estoy sorprendido de la poca movilización que tuvieron de hecho yo creo que eso es un elemento adicional para concluir que el bipartidismo sigue o sea porque es que la poca participación y yo creo que tú tienes hasta los números de las pocas personas que participaron eso para que la gente recuerde Victoria Ciudadana y creo que uno o dos puestos en Proyecto Dignidad están peleando en los tribunales de hecho se supone que próximamente el tribunal determine quién tiene la razón hay la posibilidad que cuando escuchen este podcast a lo mejor ya salió la decisión exacto pero para que la gente recuerde ellos decidieron no llevar primaria sino utilizar lo que le llaman el método alterno y entonces ellos concluyeron que como iban por método alterno no tenían que recoger en dosos el partido candidatos del Partido Popular Democrático presentaron la demanda y hoy se está discutiendo porque el partido los demandantes los candidatos y creo que no es solo hombre del Partido Popular Democrático entienden que aun cuando ellos dijeron que iban a utilizar el método alterno como no eran candidatos únicos como había más de un candidato o candidata para la misma posición tenían que haber recogido en dosos y haber notificado si eran unos solamente para la posición haberlo notificado como candidato único o candidata única en la Comisión Estatal de Elecciones en o antes del 2 de enero de este año cuento largo o corto hoy o mañana se debe estar decidiendo a nivel de instancia que yo estoy casi segura que ellos van a apelar y van a llegar hasta las últimas consecuencias pero hoy pudiera estar decidiendo el Tribunal de Primera Instancia que el partido Victoria Ciudadana se quedó sin candidatos para comisionado residente y sin candidatos por acumulación que eso la consecuencia de eso es que ya entonces no pueden ser un partido o sea se desertifica esa es una de las interpretaciones que yo creo que va a pesar no hay pero es que en el código electoral no está claro si te porque eso lo dije o sea no está claro si eso te saca de este ciclo o quiere decir que no importa el resultado de las elecciones no vas a estar inscrito para el próximo ciclo pero es un punto bueno yo creo que se les va la vida y quiero mencionar yo te tengo que confesar yo creo que Ana Irma Rivera Lassen lo he dicho anteriormente lo voy a repetir porque lo digo del corazón yo creo que esa mujer es un excelente o es una excelente representante de las comunidades que son de la minoría de la mujer de la comunidad de LGBT y Q plus y de otro tipo de poblaciones minoritarias y a mi me da pena mujer negra correcto desde el punto de vista también de raza ella tiene en la sociedad nuestra tiene tres extra que es mujer es negra y es lesbiana y han así y ha sido una voz bien fuerte y entonces a mi me da muchísima pena que se haya ido del senado para correr a la comisaría residente pero todavía más pena me da que entonces se quede sin que la desertifiquen y no pueda correr para posición alguna pero de todas formas habiendo dicho eso yo tengo que decir yo hay quien dice que este que este caso en los tribunales es por el miedo que le tienen a Victoria Ciudadana yo creo que a todo el mundo le debe aplicar la ley por igual y si hubo en el partido nuevo progresista en el partido popular democrático que recoger endosos porque había más de un candidato o candidata para una misma posición yo creo que todos los otros partidos aun cuando utilizaran los métodos alternos también debían yo difiero pero está en las manos del juez también debían recoger endosos pero de todas formas yo yo creo que nosotros en Puerto Rico estamos pasando por un momento bien importante porque va a tener impactos no solamente ahora sino por mucho tiempo porque va a quitar gente de la papeleta final la de noviembre gente que pudo haber sido líderes o pudieron haber sido líderes de Puerto Rico desde el punto de vista de la controversia en derecho difiero yo creo que la interpretación tiene que ser lo más favorable a los aspirantes yo creo que la ley guardó silencio sobre eso es verdad que la ley anterior decía claramente que no el código de Tomás Rivera no dice claramente que sí que tienen que exigir que tienen que pero el reglamento lo dice y se complementa la ley el reglamento complementa la ley pero el principio en asuntos electorales es que tú tienes que interpretar el reglamento de la forma más favorable al elector y aquí la forma más siempre y cuando no sea en contra de la ley o el reglamento Aníbal el reglamento tú lo tienes que interpretar y la ley de la forma más favorable al elector y aquí lo más favorable al elector es que el elector tenga todas las opciones posibles si no es contrario a lo que diga textualmente pero la ley el reglamento sí el argumento es que el reglamento es ultravire el argumento es que el reglamento es ultravire la comisión le debió haber dicho tienen que ir a buscar en dos y la comisión no hizo eso la comisión no hizo eso pero nada eso está ante el juez Antoni Cueva yo creo que va a llegar hasta el Tribunal Supremo yo creo yo creo que sería horrible que el Tribunal Supremo los excluya pero veremos a ver lo que sucede ahora hablando de lo inmediato si puedes poner ahí primero la votación para comisionados residentes que es la yo las tengo aquí las puedo decir en el caso de Ana Irma que estaba corriendo contra Edgardo Cruz Vélez nadie pensaba que esta persona iba a ganar un poco para que sepan quién es Edgardo Cruz Vélez si él se convirtió en alguien medio famoso porque por poco gana la alcaldía de Guánica por writing writing exacto o sea writing que no estaba en la papeleta la gente lo escribió el nombre sí sí la veo pero este señor fue PNP lo votaron del PNP después se hizo de Proyecto Dignidad lo votaron de Proyecto Dignidad y ahora tú me dices que será de Victoria Ciudadana por amor a Dios o sea cómo tú vas a hacer un año de Proyecto Dignidad pues sí él quiso correr por el Proyecto Dignidad pero yo lo sé ¿por qué no? ¿por qué no? pues a mí simplemente tú no eres el que crees en que la gente debe ser libre y decidir él cree en la estadidad que sigue creyendo en la estadidad lo ha dicho hasta el final yo simplemente creo que él estaba buscando su día de fama pero allá hay yo si yo hubiera sido Victoria Ciudadana lo hubiera descalificado porque de verdad no era del partido pero Anaísma sacó 1.043 votos y él sacó 177 votos en otras palabras votaron 1.200 y pico de personas en el método alterno del que ellos han hablado que están defendiendo en los tribunales me explican yo no seguí yo sabía que ellos habían tenido unas asambleas regionales el fin de semana anterior en los diferentes distritos senatoriales y habían dicho que en esas asambleas había asistido como mil personas pues yo creía que esta que hubo en Morovis el sábado tampoco entiendo por qué se fueron para Morovis debieron haberle hecho un sitio más accesible pues yo pensé que ahí era que se iba a votar por Ana Irma y por el otro candidato y por los candidatos por acumulación no aparentemente se fue acumulando de las anteriores entonces si es así que con asambleas regionales y una asamblea que ellos le llamaron nacional solamente votaron mil doscientas personas más gente movió Victoria Ciudadana cuando se fundó que hizo una actividad en el Tapia pero entonces volvamos al punto que estábamos haciendo por eso entonces eso es un elemento adicional para concluir que cuidado aquellos que están concluyendo que el PNP y el PPD ya no tienen tanto poder me parece que tiene mucho más poder de lo que la gente se cree cuidado con lo que hemos concluido si si bueno nosotros nos hemos preguntado definitivamente si ha cogido un golpe fuerte yo creo que Victoria Ciudadana igual que le di al PPD que tiene que mirar esa movilización del sábado yo creo que Victoria Ciudadana tiene que mirar sus estructuras y su movilización porque bueno fue tan pobre que el sábado lo único que dieron fueron los porcientos y vinieron a publicar la cantidad de votos el domingo porque la gente empezó en la red a decir pero espérate cuánta gente votó cuánta gente cuánta gente votó pero ahora yo pensando Aníbal ahorita tú estabas diciendo en un momento dado tú dijiste y creo que fue en el anterior episodio que la posición de comisionado o comisionada residente no mueve no es tan importante yo no sé si entonces recordemos que esta votación había candidatos él y ella para comisionado residente o comisionada pero no había para gobernador porque esto es la alianza con el partido independentista sí pero sé por dónde va pero había para los candidatos por acumulación y eso sí que tienen posibilidades de ganar o sea si alguien si alguien es de victoria ciudadana quería participar además ponte no sé si tenés la próxima que es la la de ahí está esa es la de la de la cámara sí esa es la de la cámara ahí estaba corriendo Mariana Nogales exacto que es la incumbente y salió reelecta en el método alterno y habían dos candidatos Olvin Valentín que había sido el comisionado electoral y muy vocal exacto en el poder del pueblo usted lo tiene muchísimo y la doctora Mirna Conti sorpresa para mí y para mí también Mirna Conti ganó mis fuentes me dicen que Mirna Conti era la que favorecía Manuel Natal y mis fuentes me dicen que Manuel Natal no estaba muy contento con Olvin porque pues era el comisionado electoral cuando él perdió con Miguel Romero pero pues lo que te quiero decir es que si si tú eres de victoria ciudadana si tenías una motivación periodista tú puedes pensar que Ana Ilma no va a ganar para comisionado residente pero tú sabes que los dos que escogieran para la cámara y los dos que escogieran para el senado tenían unas grandes posibilidades de ganar y son parte esencial de esta de este movimiento así que que hayan votado solamente 1200 personas con 8 creo que fueron reuniones distritales puedes ponerte la otra también para que veamos en la otra papeleta que ahí también sale una persona que yo no la doctora Mirna creo que es doctora pero Mirna Conti yo la he oído hablar de ella es una líder ambiental ahora en el otro Verdave que es el incumbente sacó 40% y el segundo no sé quién es Alejandro Santiago Calderón no tengo idea quién es sacó 23% y después un Ramón Cruz sacó 21.4% y Edwin Marrero 15.2% así que siga pero de todas formas cuánta gente fue a votar o sea sigue siendo no importa sigue siendo bajísimo exacto o sea Bernabe que es el más que saca sacó 911 votos y Mariana que es la más que saca para la cámara sacó 1020 votos yo tengo que decirte y yo fíjate como nosotros hemos dicho que vamos a entrevistar aquí personas a mí me encantaría entrevistar a Manuel Natal me encantaría entrevistar a a Juan Dalmao digo entre muchas otras personas pero cuando empezamos con no PNP y no populares para sorprender a la gente para que sepa que no le hemos hablado no le hemos hablado estamos aquí hablando estamos aquí hablando lo al aire lo podemos hablar pero lo que iba a decir es que que bien organizado está el partido independentista puertorriqueño no se ha metido en ningún lío legal y sin embargo es un componente de una alianza el otro componente está en todos los líos del mundo en el legal en los tribunales más entonces la falta o la poca participación en las elecciones yo no sé ahí pasó algo yo no sé si es que digo y cuando tú cuando tú eres tú estás en una alianza se supone que a ti te interese que tu compañero o compañera sea tan exitoso como tú y entonces aquí como que no hay algo aquí que yo no entiendo conociendo la mentalidad de los pipiolos yo te aseguro que ningún pipiolo fuese a esa asamblea que lo lógico hubiera sido vamos a ayudarlos vamos a ir a esa asamblea es una alianza no porque la comisa Ana Irma que ganó en estas elecciones va a ser la que va a estar en la papeleta vuelvo conociendo conociendo la mentalidad de un partido histórico como el pip precisamente ellos están haciendo una alianza en la cual no pierden su personalidad y ellos no le van a decir a su gente vete a una asamblea de Victoria Ciudadana ¿sabes por qué? porque a lo mejor después no vuelven a ser pipiolo y se quedan en Victoria Ciudadana y ellos pues tienen una alianza estratégica pero ellos quieren asegurarse que su partido va a quedar inscrito ellos quieren asegurarse que tienen unas buenas unas buenas estructuras a nivel a nivel municipal así que creo que claro Victoria Ciudadana tiene el otro problema que Manuel Natal es su coordinador general creo que es el título o se mete a correr para el carle o sea en este momento por ejemplo ¿cuánto tiempo le pudo dedicar Manuel Natal a organizar esto cuando a la misma vez tiene que estar supuestamente corriendo su campaña además de correr bicicleta pues no sé pero como decía la famosa película histórica Houston We have a problem o sea no lograron movilizar yo vi algunos visuales de la asamblea en Morovi es una cancha pequeña no estaba ni remotamente llena ni remotamente llena entonces tú en política tú necesitas ir generando momentum y yo te diría que la candidatura de Juan Dalmau ha mantenido un momentum habrá que ver las próximas encuestas pero en el caso de Victoria Ciudadana la gente dice que Manuel Natal no ha alegrado general momentum en San Juan veremos a ver pero esa es la percepción y entonces pues esta asamblea de este fin de semana horrible si si yo creo que no hay ni una foto en los periódicos yo creo que no solamente es mala para ellos o es malo para ellos la falta de participación es lo que produce la falta de participación la gente entonces pierde todavía más ánimo así que tú no esperarías que hubiera más deseos de participar de mostrar fuerza después de una actividad como esa pero de todas formas yo creo que más o menos debemos ir cerrando yo creo que la pregunta sigue ahí ya antes de lo que pasó el sábado yo me sentí un poco más en una balanza creía que de verdad el bipartidismo estaba perdiendo mucho mucho poder después de lo que vi el sábado no estoy tan segura obviamente hay que ver lo que sigue pasando sabemos tú y yo que hemos estado en este mundo que en la política un minuto es un mundo así que las cosas pueden cambiar de un día para otro están las decisiones de los tribunales de Puerto Rico con relación a muchas cosas porque no solamente está lo de los endosos está lo del alcalde este de Ponce que para mí nunca debió haber sido líder yo creo esa señora y esa señora nunca debieron haber sido líder en esta isla pues es de cinco minutos para hablarle Ponce ¿tú crees? bueno para que sepan cuando estamos grabando estamos grabando el lunes por la mañana hoy por la tarde es que es la vista de descertificación no sabemos si cuando ustedes vean esto que sale el martes no sabremos si habrá habido una decisión pero si sabemos que en el caso criminal se pospuso hasta el 10 de abril y que desde mi perspectiva esta es la mía y tú puedes opinar la evidencia que ha salido te doy permiso para opinar hay unas emociones en el tribunal en el tribunal del caso criminal que se presentaron y se van a contestar y que se yo que y ahí entonces es que el tribunal llama a la vista que iba a decir que el último testimonio horrible me parece que fue horrible para el alcalde pues claro 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 yo el alcalde el alcalde se podría salvar por algún tecnicismo legal de que eso no constituya lo que dice el código penal si si que no están los elementos del delito y que se yo que algo técnico desde el punto de vista ético moral y político devastador si si horrible horrible pero devastador para él y para el partido popular democrático definitivamente pero yo yo porque es curioso este señor ahí fue en el podcast es que ahora me confundo pero decía en el podcast anterior con el tuyo en el sin bandera que ese señor para mí es la muestra más clara de lo que no debe ser un político este señor firmó un documento comprometiéndose a irse si pasaba tal cosa pasó tal cosa y no se fue y entonces después dijo que es que lo había firmado bajo bajo duress este como se dice coacción y que se yo que es como que oh my god y entonces yo siento decirlo pero una de las cosas que salió en las vistas de ese caso es que él estaba pagándole a un investigador privado para seguir a la esposa porque creía que la esposa le estaba le estaba siendo infiel y entonces lo más curioso de todo lo más curioso de todo esto es que esta señora es una que Puerto Rico yo recuerdo haber escrito una columna sobre sus expresiones pues fueron tan denigrantes y tan duras y tan fuertes contra la comunidad LGBT y cúpulos que la verdad yo creía que había que que verdad que recriminarle por lo que estaba haciendo y entonces ella digo yo en verdad yo no sé si en verdad estaba siendo infiel o no eso lo sabrá ella pero para mí o el detective privado pero exacto pero para mí pero para mí ay no pero para mí lo curioso es que dos personas que él dice que Dios le habla o sea este tipo que dice que Dios le habla y esta señora que dice que como en los podcast podemos ser no serios por el momento alguien que tú conoces fuera del aire te voy a decir quién es me dijo cuando salió lo del detective privado me dijo pero si Dios le dijo a él que tenía que ser alcalde porque Dios no le ha dicho si a ella le fue infiel sí o no porque tenía que contratar a un detective privado si él tiene comunicación con Dios directamente para no seguir extendiendo este episodio yo creo que este este problema del alcalde de Ponce no solamente lo afecta a él no solamente afecta al Partido Popular Democrático afecta la aumenta el problema que tenemos de que la gente crea en los líderes y las líderes en las personas que se presentan todos son igual todos son corruptos yo insisto 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 en que es verdad hay algunos que que se presentan como alternativa para tener un puesto no por las razones correctas pero yo conozco un montón de gente que genuinamente ama esta isla genuinamente quiere hacer cosas por Puerto Rico y yo voy a decir aquí una una reflexión si es controversial no me importa obviamente todos tenemos nuestras propias creencias religiosas y nuestros valores pero cuando alguien vaya a hacerle campaña y le pide el voto usando a Dios para que usted vote por ello no confíe como cuestión de hecho muchos de los que han caído muchos de los que han caído el alcalde el exalcalde de Trujillo Alto que cayó en el caso en los esquemas de Popular en los esquemas del Cano Delgado Tata Charbonnier Tata Charbonnier o sea esa gente hacía campaña con la Biblia repito no es que no es que usted no vote con alguien porque esa persona tenga creencia no no todos tenemos creencia y en algunos momentos públicamente yo he hecho alguna invocación al señor en algún modo pero yo que alguien vaya a pedir el voto con la Biblia debajo y diciendo que usted tiene que votar por él porque el Dios le digo o porque usted va a adelantar las luchas de Dios ojalá lo compinza porque la historia es bien mala en cuanto a eso yo confío más en el que va y reza en su casa ora en su casa le pide a Dios o a quien él crea en privado no hay un dicho de Puerto Rico en Puerto Rico que dice que dime de lo mucho que hay algo así pero tampoco me acuerdo no no algo de dime de lo que presumes y te dirás de lo que crees eso mismo dime lo que presumes y te dirás de lo que crees pues yo creo que esa es una de hecho yo tengo que decir con Tata que a mí pues me dolió lo que pasó pero tengo que decirte una de con las personas con las que yo más peleé cuando presentaba las medidas que presentaba era con Tata porque ella insistía en que no que nada que tiene que ver con las minorías hay que hay que atenderlo todo lo contrario así que la verdad es que sí de verdad que sí cuidado con aquel que dice y que habla tanto o aquella que habla tanto porque puede que esté hablando porque padece o carece de lo que está alegando así que nada Aníbal gracias por este segundo episodio gracias a ti por la invitación yo creo que está súper interesante pero tienes que por favor ve a YouTube yo no sé mucho de esto pero sé que tienes que ir a YouTube poner análisis de la Z a la A para que nos vea y entonces se registran y de forma tal que cada vez se suscriben se suscriben la palabra correcta pero hay una pregunta y los comentarios se hacen ahí o no se pueden hacer ah pues mira pues puedes hacer comentarios ahí también para eso tienes que aprender a entrar a YouTube un día después de eso voy a aprender voy a aprender Luis me tienes que enseñar muchísimas gracias y rieguen rieguen la voz los que ven este segundo capítulo pues vayan para atrás vean el primer capítulo todos van a estar ahí online y pues nos vemos la semana que viene claro que sí muchísimas gracias por estar con nosotros espero que no me vote desde aquí a la próxima semana no no claro que no dale bye